Es martes, los martes en Córdoba y por hoy el inquilino. Juan Bolaños, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy el inquilino? Pues hoy vamos a hacer un pequeño homenaje a Cosmopoética. Muy bien. Que estamos en pleno festival, uno de los festivales que nosotros tenemos mayor creencia, personalmente. Y concretamente a las Cosmos Servilletas, que en 2016 fue una idea innovadora y este año ya es una tradición consolidada. En apenas dos años, dos ejercicios, el festival no puede prescindir de las servilletas. Entonces, lo que hemos hecho, yo os aconsejo especialmente que en este inquilino veáis el vídeo, un vídeo que está editando Juan Pablo Lucena, porque ahora se va a oír una pequeña lectura de estas servilletas, pero en el vídeo, los lectores, uno ha quemado las servilletas, otro se lo ha comido. Se lo ha comido, sí. Con lo cual... Eso sí es innovador. Eso sí es innovador y tiene sentido, pero tendrán que ver el vídeo. Que pueden encontrar, por cierto, lo encontrarán en unos días en radiocordoba.es. Exactamente, sí. Y ahora vamos a escuchar unos pequeños audios de estas Cosmos Servilletas, que para los que no lo sepan, son pequeños versos que están en 420.000 servilletas impresos y están en 72 establecimientos por toda la ciudad de Córdoba, con lo cual también pueden salir y poder encontrar estas servilletas ahora mismo en la ciudad. Muy bien. Y los lectores de este inquilino son María González, Nazaret Ropero, Juan Pablo Lucena, Toni Castillo y yo mismo. ¿Los escuchamos y os vemos? Los escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino Mejor explícame el sol al lengüetazo, mientras derrobo el imperio de tu rodilla. Fausto Balsati Fernández Lo que más me preocupa es que en vez de trabajar te estoy escribiendo un poema. Jessica Díaz Dios, si ves esto, ayúdanos, please. Urge. Saludos desde el infierno. Paola Llamas Y quiero que los poemas más hermosos de mi generación sean escritos en las paredes del metro. David Meza La tarde brilla en el vino y en el mantel mojado. Elsa Gross Ni Google Maps, ni yo, sabemos dónde estás. Pablo Robles Gastelum La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas. Jaime Sabines No sé qué hacen esperando el semáforo contra el sol, habiendo tantas sombras. Ricardo Limasol El inquilino Luka Lo Música La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas. No sé qué hacen eso. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas.